Hola gente, ¿qué pasa chavales? Yo soy Adri y hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, aquí estamos en Plantas vs Zombies Garden Warfare 1 y vamos a echarnos una partidita, vamos allá. Bueno, ya estamos aquí dentro y eso, vamos a la acción. A ver si hoy pasa algo distinto o yo que sé. Bueno, primera kill. Es difícil romperla. Bueno, ya quedan 27 segundos, es que empecé la partida tarde. Espera, a ver si se puede hacer algo. Bueno, se puede, se puede. Está difícil, pero se puede. Prorroga. Y no, no se pudo. Pues bueno, pasemos otra partida rápidamente. Bueno, ahora somos una planta. Somos el guisante serif, si no me equivoco. Bueno, vienen por acá. A ver. Bueno, bueno. Que me tiró el zombidito. Si hubiese estado solo el otro hubiese sido mejor. Vale, uno menos. Ahí. 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 Chacho, por fin. A ver quién queda. Vale, uno menos. Una buena doble kill. Uf. O sea, hay un girasol y no cura. Cúrame. Por fin. Vale, uno menos. Ay, Dios. Bueno, no importa si ya está muerto. Sí. Nos revive. O sea, nos han capturado más los bots que los mismísimos zombies. O sea, que los jugadores. Vale, uno menos. Uno menos. Uno menos. ¿Y quién queda? Aquí. Bueno, bueno. Bueno, somos poquitos, pero hay un zombide más. Bueno, todo caído Bueno, lo maté al final Venganza desde la tumba Ni tan mal O sea, es que este personaje Tiene poca munición Pero es bastante rápido Y recarga bastante bien Uy, no me voy a saltar Ah Chacho, yo no sé quién pone estos bots Que no nos paran de capturar todo el rato Uy, nos cubrimos, menos mal Yo Ah, muero, muero Estoy a uno Sí Bueno, se lo deja 34 Pues y nadie va Ah, pensé que era un Alistair No sé si esconderme por aquí Y cuando empiecen a aparecer aquí Si nos capturan E ir matándolos a todos A ver Mira, viene uno Lo oigo A ver Ahí está Bueno, hizo el eso Pero ahora se lo destruí Vale No, pues esta es una buena ubicación Para esconderse Me gustó Uy, que me dispara Ah, miren quién está ahí Mi madre Si siempre va a ser lo mismo Yo creo que no va a llegar De ninguna parte Ay, Dios Verdad que tenía una pistola No me acuerdo Chiquito Bus más raro Bueno, bus no Está implementado en el juego Miren quién viene Mi madre Así me hago la racha más infinita del mundo Lo van a capturar Seguro Bueno Sí Bueno, yo me quedo por aquí Y ahora hacemos el plan Que les comenté antes Miren, nos ponemos por aquí Y hasta tenemos Kills infinitas A no ser que nos descubran Qué es lo que va a pasar Seguro Otra kill Oh, qué bonito Bueno Bueno, él puede tirar todos los misiles Que quiera Que no me va a dar ni uno Ay, Dios mío Es que es hablar Es hablar y me llega un misil A toda la cara Ah, debería haber muerto Por el frijol Y se pone a bailar El desgraciado Es que este mapa me gusta mucho Porque te puedes subir a cualquier sitio Y no te pillan Bueno, a ver si es que me puedo No, no puedo Después ya he investido Bueno, ir defendiendo Las carnívoras Ño Chiquitas tortas Aquí un frijol Ah, que están pringados Uno menos Chacho ¿De dónde? Acá ya hay uno Guau, qué pena Buena asistencia Por los pelos Uy Casi Niño, es una doble Bastante bonita No, yo creo que esta Ya no la capturo Uy Uff Bueno, quedan dos minutos Aún no está Aún queda tiempo Para que se decida todo Oh, por fin Por fin Por fin me puede subir Chacho Te revienta de tres rafagas Bueno, ahora hay que ir en serio Porque si no esto va a terminar Muy mal Ala, el que me mató antes Uno menos Chacho, pero ¿de dónde? Uy Más de ese tío Bueno, voy a hacer la jugada maestra Frijol en la boca Y listo Pimba Dios, le explotó en la cara Al nota iba hacia el jardín Y hace boom Y con rosca Nada que va Nos capturan Bueno, bueno Hay que quedarse aquí Bueno, uno menos Y ganamos Estuvo buenísima la partida La verdad Pues espero que les haya gustado el vídeo La verdad Si es así Denle un like Y suscríbanse No se olviden Y eso Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!